NUEVA ENFERMEDAD, MÁS MORTAL PARA LAS MUJERES QUE EL SIDA, NI LOS PRESERVATIVOS TE SALVAN. El día de hoy te hablaremos de una nueva enfermedad que ha salido a la luz, causa más muertes que hasta el mismo sida y lo peor ni los preservativos te pueden ayudar a salvarte de ella, descubre de qué se trata. Una de las enfermedades más temidas por las personas es el VIH, pero ésta se considera peor y con más consecuencias. Te hablamos del virus del papiloma humano, o comúnmente conocido como BPH, esta nueva epidemia, aún más letal que el sida, reclamará muchas vidas. Los siguientes puntos clave explican por qué el BPH es más mortal que el VIH. Según una nueva investigación, los condones pueden no proporcionar una protección 100% contra el virus del papiloma humano, BPH. Esto es especialmente grave para las mujeres porque el BPH es un asesino silencioso que puede estar inactivo, por lo tanto desapercibida durante años antes de atacar. El BPH es una infección común y altamente contagiosa, con más de tres cuartas partes de las mujeres sexualmente activas adquieren en algún momento de sus vidas. El BPH se transmite por vía sexual, pero el contacto genital piel a piel es también un modo bien reconocida de transmisión. Esto significa que los condones no pueden dar una protección completa. El BPH se transmite principalmente a través del contacto sexual y la mayoría de personas están infectadas con el BPH poco después del inicio de la actividad sexual. Pero el BPH puede ser pasado, incluso cuando la persona infectada no presenta signos o síntomas del virus. En algunos casos se necesitan años para que aparezcan los síntomas, y rara vez la gente nunca experimentan ningún síntoma durante su vida. Las mujeres son más susceptibles a contraer el virus que los hombres. En cuanto a las tasas de transmisión del BPH, las tasas de transmisión de hombre a mujer son un 5% superiores a las tasas de transmisión de mujer a hombre. Esta enfermedad está relacionada con el cáncer cérvico uterino en las mujeres, y solo puede ser atacado mediante la estirpación, o el congelamiento de la parte afectada. No existen medidas de prevención, ya que el virus es silencioso y ataca cuando menos te lo esperas, es así que únicamente podemos atenderlo una vez que se haya detectado. Informo para la red Periodismo Laura Samudio, atendiendo tu salud. ¡Gracias por ver el video!